Corte informativo Notimex Tras los actos vandálicos durante la marcha en la Ciudad de México por los cinco años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quienes lo realizaron no son anarquistas, sino conservadores que perjudican un movimiento legítimo. A bordo de al menos 21 camiones, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llegaron al cruce de la carretera federal Atasco y Arturo Beltrán Ortega para iniciar su marcha rumbo al monumento ubicado en Periférico y Juan N. Álvarez. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron en los ejidos de Cuautlacingo dos camionetas abandonadas con 3.400 litros de gasolina, la cual se presume es producto de la ordeña de ductos de petróleos mexicanos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue espiado por Undercover Global SL, empresa de seguridad española, por petición de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, durante los siete años en los que permaneció en la Embajada de Ecuador en Londres. Al menos cinco niños y dos mujeres murieron, mientras que 12 personas fueron rescatadas con vida luego que el bote en el que viajaban náufragó frente a la isla Inous en Grecia. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la activista sueca Greta Thunberg sostuvieron este viernes una reunión en Montreal, mientras se lleva a cabo la segunda jornada de la huelga mundial por el clima en decenas de ciudades. Con el propósito de prevenir el tráfico ilegal de especies en México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y diversas instancias gubernamentales de seguridad nacional acordaron intensificar sus acciones coordinadas para enfrentar la problemática. Notimex. Comunicación global.